No había ni idea de lo que me acabó de pasar. Afortunadamente no fue nada mucho más grave, pero fue bastante compleja la situación. Pero bien, o sea, no estaba, pero estaba controlada. Siento mucho que después les explico bien así para que se enteren, pero no se asusten. Pero es algo que les cuento, para que sepan cómo están las cosas. Miren mis medias de abuelita. Y Carly se va a quedar conmigo aquí, haciéndome compañía. Sí, aquí. Gracias, Carlos. Aparte me bañó, me cepilló. Te lavé la cara. Man, te amo, de verdad. Sí cago la risa con Carlos porque acabamos de ver las historias y ya, ¿no? Pues muy pelos en la moto, ¿no? Creyéndome el Don Juan. Y después, aquí va. Tres ratitos después. Tres ratitos después. Valiendo. No me quedas aquí, claro. Hola, ¿cómo está? Acabo de salir de la cirugía. Y me siento soncísimo por la anestesia. Pero bien, o sea, afortunadamente... ¿Qué animal viene de la noticia de Alaska? ¿Por qué cosa me descuento? La especialidad de Carly, por Dios, lo que me acaba de traer este detalle tan bonito. Es la primera vez que estoy en esta situación y la primera vez que alguien me trae flores al hospital. Qué bonito, gracias, Carly. Nicole, ¿me haces un favor? ¿Me puedes bajar la cobijita azul así que me tape los pies? Gracias, esclavo. Bitácora 1, posoperatorio. Les informo que son las 18 y 18 horas. Me estoy mareando porque tengo mucha hambre, todavía no llega la comida. Pero estoy bien, estoy estable. Después ya les cuento bien todo lo que ha pasado y qué pasó exactamente así. Pero afortunadamente he salido adelante, aparte de ustedes, con su vibra y su buena energía, pues me motiva muchísimo también. Perdónenme, mi cara ha destrozado. No he dormido desde hace dos días. Y pues nada, a ver qué pasa hoy, cómo me va esta noche, porque pues tengo que estar en revisión. Por la cirugía y así, y nada, me están aplicando medicamento. Aunque creo que se taqueó eso porque no está bajando nada. Entonces tengo que venir a destaquearlo. Pero bien, bien. Cualquier cosa les cuento bien, es por todo en serio. ¿Quién es? Adelante. Si trajes de pañitos. Mi salvador. Y comida. Ay, Carlos, man. Ya llegó nuestro rato y vender. Llegó, llegó el que me baña con pañitos húmedos, aquí me hace la comidita, Carlos, man. Y se pille. Ven, Dani. Llegó el que está grabando. Tienes que poner la mano acá. Igual es que, este es polvo, a ver, este negro. Acá. Entonces, yo te voy a hacer así, pa, y tú me empegas. ¿Va? Aquí en la parte donde tienes que devolver el doble de fuerza. Ok. Una. Dos. No, espérate, yo primero. Ay, aquí. Ay. Una, dos. ¡Au! No, yo no. Mira. Yo te pego y tú me voy a devolver. Mira, escúchame. Yo te pego y tú pa. Ok, pues. Ya se va a acabar. Una. Espera, yo primero. Una. No, ponla. Pégame. Ah, ya. No, no, no. No, no, no. Stay tuned for our next update. We are Legion. Expect us.